Pues bien, hoy jueves 22 de agosto, estamos ya en el momento cumbre ya de la maduración de la uva, en el momento final, la verdad que este año llevamos una maduración que está siendo espectacular, porque por el contrario que otros años, pues ya este año está siendo un poco más suave el verano y además hay un contraste de temperatura con la noche, la noche está siendo mucho más fresca, lo que hace que la maduración sea mucho más lenta y ese cambio de temperatura, que se produzca mucho más azúcar en la uva. Además este año, debido a las condiciones climáticas, que ha llovido poco, tiene un inconveniente en cuanto a la producción, pero tiene una ventaja en cuanto a la calidad. Este año, pues ahora mismo no hay enfermedades ninguna, tenemos una calidad excelente en el viñedo y también va a producir un pequeño incremento en el grado de azúcar. Gracias. 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 Gracias.